de la cual ya se hizo referencia, López tiene el gorgorito en sus labios, en cualquier momento va a iniciar esta emotiva final, vamos López, Clásico 322, es la gran final, juguemos al fútbol. Sandy Gómez, Rigoberto Lachula Gómez, el profesor Burgos y Oscar del Valle, junto a ustedes, a través de Tele11, la pelota queda cuajada, aquí viene Insijara contra Carlos Castillo, el hombre de experiencia que le tiene que meter mucho colmillo, hoy sustituyendo a Steven Robles por la banda de la derecha, el tiro libre va a beneficiarle a los blancos, será un lanzamiento de manos, termina siendo un tiro libre, aquí está Chamahua, regresando con Nico Samayoa, una de las grandes sorpresas saliendo como titular, José Corena, cuya amplitud de juego y periférica será crucial también para los blancos, Sarabia jugando muy por el costado, Espino, tocando con Alexander Larín, al frente está Oscar Santis, Santis en el movimiento por el medio, el traslado para Chamahua que tiene mucha salida, un poco más al frente, se encuentra Andrés Rescano, para él viene la conexión, Contreras tocando con Lescano, sigue Lescano haciendo una diagonal, la llegada es de Alexander Larín, el bomboso de larga distancia en el primer intento, apenas superando el primer minuto. Oscar, los dos equipos nos sorprenden en algunas posiciones, una jugando Santis a perfil cambiado, no es tradicional que juegue por el lado de la banda izquierda, pero producto de cómo va a posicionarse municipal, porque tiene una línea de tres defensores, como Iser, como Isiades y como Acuca, como carrileros tiene, al Kirin por el lado derecho y a Alas por el lado izquierdo, y tres medios que van a manejar el partido, Jaime, Sequén y Rudy, para tener a Isihara y al Flaco al frente, ese es el parado táctico que tiene el equipo de municipal. El balón ha quedado dividido en la media cancha, la tiene Oscar Santis en propio terreno, Santis al frente, hasta aquí ha venido Anangono, se viene desprendiendo por el sector de la izquierda, José Manuel Contreras que tiene que hacer la pausa para reconstruir la jugada, y de tres dedos regresa al terreno neutral, justo en la media cancha donde está Espino, Espino por abajo y rasante por el costado, en salida con Nicolás Amachoa, Nico pone largo al esférico que muere en los brazos de Ricardo Jerez, la temporada regular fue meramente una formalidad, pero el destino lo hizo una realidad, una final clásica, aquí está José Saturnino, él y toda su experiencia como jugador, cuánto puede inyectarle a los escarlatas diciéndoles que tienen que ganar esta final. Y sí, y por eso es que cambia el parado táctico que normalmente no suele salir así de esta forma, pero la necesidad de ir al frente, de buscar ese gol, lo hace y lo convierte en ese parado táctico. La experiencia que tiene Cardoso obviamente se le transmite a cada uno de los jugadores y sobre todo, la necesidad que tiene de anotar ese gol que lo pondría nuevamente con vida, Ese es lo único que le puede transmitir hoy por hoy a ese jugador que está jugando estos últimos 90 minutos si es posible de este torneo. Renato Sequeen combinándose con Jaime Alas, Alma Alas, aquí la tiene Renato Sequeen, Rudy Barrientos en doble cobertura, regresando para Cheva Rosales, al frente la barrida es oportuna y pronta también de Rodrigo Sarabia y puede iniciar el contraparte de Oscar Santis que va a velocidad, lo espera bien Macuca en ese sector barrida, no sé si puede mantener en juego el esférico, el último en tocarlo fue el elemento blanco y el lanzamiento de manos, rápidamente lo desarrolla el Kiri de León, en la media cancha está Rosales, Macuca atrás, en salida está Portillo, al frente para Rosales que hará esto asiduamente a lo largo del partido, meterse entre los centrales para limpiar la salida, Barrientos muy hacia el frente y aquí está Freddy Pérez en su primera intervención. Y por el lado de comunicaciones, nada más esa variante que tiene por necesidad también Willy, de poner a Castrido como lateral derecho, de ahí juega con esa tradicional 1-1-4-2-3-1, que es la línea de cuatro que normalmente ha venido jugando. Anango no quería filtrar entre los dos centrales, sin embargo viene en la lectura el central, aquí viene Jaime Alas, Alas cruzando la media cancha, Alas en anticipación, Rodrigo Zamayo ha ordenado hasta ahora los primeros cuatro minutos de juego, Andrés Lescano al frente, bien padre de Palomita para rechazar los Escarlatas, Chamagua entregando para Andrés Lescano, Lescano atrás con Carlos Castrillo, más atrás con Nicolás Zamayo, José Corena, cuya precisión en los traslados largos es una de sus grandes virtudes, Rodrigo Sarabia que ha tenido un torneo de ensueño, parado en la media cancha, Alexander Larín, con treras de cabeza, Anango no, otra vez para el hombre, orquesta de comunicaciones. Atrás para Castrillo, Nico Zamayoa, aquí viene la presión del flaco Martínez, viene el colombiano, ahora con Nico, Zamayoa sigue en conducción, hace la descarga para el zurdo salvadoreño, largo para Rodrigo Sarabia, una de las grandes habilidades que ha desarrollado en este torneo, en particular Sarabia, es jugar un poco más por el costal o desbordar, algo que no inició con él en su carrera. No, porque él era el único cinco que tenía, ahora está acompañado del cubano, de Carlos Espino, y le da ese respiro para que se pueda soltar Rodrigo, que lo ha hecho muy bien en esa posición, teniendo al cubano ahí, cubriéndole las espaldas. Hasta ahora, en estos cinco minutos y medio, no hay un equipo que se adueñe del balón, que haya tenido alguna opción, de hecho ni siquiera se han acercado ahí a las postrimerías de la área, defendida de ambos porteros, por ahí comunicaciones un poquito más, pero no ha sido un partido claro para ninguno de los dos equipos. Samayoa, Nico tocando con Carlos Castrillo. Atrás para Nicolás, Freddy Pérez lo vemos en la parte de atrás, tranquilizando la salida de los dos centrales, José Corena, tras un largo que queda a medias para Rudy Barrientos, recuperando en terreno blanco. Sequen, la llegada por esos sectores del Kiri de León. Y Sijara no puede contra la defensiva de Corena. Corena poniendo el trazo largo, se la va a tener que entender a Nangonó, lo que pasa, lo que resta de esta tarde noche entre los dos centrales de Los Rojos. Moy Hernández abriendo el compás. Alas haciendo una diagonal. El zurdo salvadoreño, él y toda su experiencia, aportando para Los Rojos. Hernández al frente. Aquí aparece el flaco Martínez y será un despeje de meta en beneficio de los blancos. Veíamos a Moyo diciéndole a Corena que se calmara, que no lanzara tanto pelotazo, porque a Nangonó le va a tocar luchar contra tres centrales fuertes, rápidos también, principalmente por el lado de Moisés. Pero de ahí va a tener que luchar en el juego aéreo con Macuque y Portillo, que son muy buenos en el juego aéreo. Por eso es que Moyo les decía que trataran de jugar más al pie, más en espacios cortos, más en posesión del balón, porque eso es lo que le va a surtir efectos al equipo de comunicaciones. De cabeza rechaza Portillo. Por arriba ha ganado comunicaciones. El balón que da a la deriva será para Luis de León. Luis, el esférico impacta en José Manuel Contreras. Aquí está Rudy Barrientos, que fue el gran responsable de poner en semifinales a los rojos Hernández. En salida está Moy. Jaime Alas. Viene Andrés Lescano por Alas. De nuevo para Moy. Con mucha paciencia, esta línea de tres está tocando. Haciendo la descarga ahora para Chema Rosales. Rosales quiere poner el trazo frontal y largo. Macuca entregando para Rosales. Con paciencia, los rojos. Distribución al espacio para Insijara. Demasiado largo. Es esférico para Comunicaciones. Nuevamente apoyo mi comentario. No hay un equipo claro hasta ahora. Es típico de una final. Ni Municipal ni Comunicaciones tiene la claridad de poder llevar la pelota desde la zona defensiva al ataque. Han sido más que todo comunicación en juego directo con pelotazos que es solventado por la línea de tres. Y del lado de Municipal intenta jugar con sus interiores, buscar un pase al espacio, pero tampoco han llegado con claridad. Por eso es parte de lo que se fue en esta final. Tratar de no cometer errores y tratar de que la pelota esté lo más lejos posible de su portería. Lescano con el servicio, buscando a Santis. Santis se desmarca. Bien llega al segundo pago. El tiro, gol. ¡Gol! Gol de Comunicaciones. Oscar Santis se avivó en el segundo palo. Increíble el movimiento que hace. Primero fue Andrés Lescano que entrega las espaldas de la zona central. Pero vean la anticipación. Él contra tres prácticamente defendido. Aquí está Santis y sacando un recurso de la nada. El balón se filtra agónicamente entre las piernas de Ricardo Jerez. Y antes de llegar al primer cuarto de hora, la gran final tiene arriba a los blancos. Ya hemos visto de distintas tomas cómo es ese trazo largo que en el pique le gana la posición a Kiri Santis. Y después cuenta con suerte porque ese desvío le cambia la trayectoria al balón. Y por obvias razones le desvía esa trayectoria para que Jerez pueda no detener la pelota. Y se va al fondo de la red. A pesar de que decíamos de que no había un equipo que tuviera las opciones, en la primera que tiene Comunicaciones la manda a guardar Santis. Y pone el panorama mucho más a favor para el equipo Crema. Uno a cero. Que ya está. Comunicaciones casi con ese segundo pie para poder levantar esta copa. Sandy, un enorme gusto poderle saludar. Oscar, bienvenida a la cobertura del 322. Oscar Santis pareció un balón con poco peligro. Sin embargo, termina en el fondo del arco de Ricardo Jerez. ¿Qué tal, Oscar? Compañeros, qué gusto saludarlos. Así es, ya desde el Estadio Nacional. Pues comprenderán viviendo todas las emociones. Con una muy buena atmósfera que ha proyectado la afición de Comunicaciones. Y sobre todo después de conseguir, a mi gusto de manera rápida, un gol en este compromiso que le permite a Comunicaciones jugarlo más motivado, jugarlo con más ímpetu quizás. Como decía muy bien la chula en su descripción, no se veía claro que hubiera un dominio por parte de Comunicaciones o de Municipal. Pero estamos claros que en una final, como dicen, se juegan, pero también se ganan. Y creo que a esto es que ha salido Comunicaciones en un balón que ha tenido a través de Santis. Consigue aumentar el marcador. Era una de las grandes virtudes de Comunicaciones. Siempre bajo presión salir con todo. Pero le costaba lograr una primera anotación con tanta presión en ofensiva en un primer cuarto de hora. Y ahora lo ha logrado en la gran final. Oscar Santis que está totalmente inspirado. Intentaba desbordar, pero no puede superar a Macuca. El servicio queda a medias. Es para Espino. Espino centraliza el juego para José Manuel Contreras. Que va un poco más hacia atrás con Castrillo. Castrillo para Andrés Lescano. Lescano recibe. No existe infracción entre uno. Luego entre dos. Atrás para Rodrigo Sarabia. Un poco más sumido en ofensiva también está Castrillo. Atrás con Samayoa que tira un bombazo. De primera intención. Y será Ricardo Jerez a descolgar la redonda. Sí, después de tener esa posesión del balón larga. Se precipita Nico y manda ese pelotazo directo. Hablando específicamente del equipo de Comunicaciones en cuanto a la anotación. Donde menos pensaba el equipo de Cardoso. Le cae ese dardo. Dardo difícil de asimilar por el minuto. Por cómo tenía planteado Cardoso enfrentar este partido. Ahora tiene que aparecer un plan B. Un plan B para él. Porque de acuerdo a las condiciones que se presentan. Tiene que buscar una variante. Y dónde la va a encontrar. Desgraciadamente y lastimosamente para Municipal no tiene un plantel tan amplio como Comunicaciones. De decir voy a sacar a este para meter a otro. Sino que tiene que jugar con este. Este plantel que tiene. Y dadas las circunstancias tiene que cambiarle el panorama de lo que ya había entrenado. O planificado el profesor paraguayo para esta final. ¿Qué hace Comunicaciones? Continúa presionando. Buscando rápidamente la segunda anotación. O se tranquilizan. Bajan un poco las revoluciones. Y le dejan ese trabajo de desgaste a los rojos. Yo en la previa decía. Comunicaciones va a ser fiel al estilo de Willy. Va a ir a presionar. Va a ir a buscar esa anotación. Ya la consiguió. Y no le va a bajar el pie al acelerador. Porque sabe muy bien que está en la oportunidad más importante. Después de tantos años. De poder conseguir un título. Está ahí a un paso. Pero esos detalles que son importantes en una final. Es eso. Si le baja el pie al acelerador. Se puede llevar una sorpresa. Cosa que seguro ya la tienen más que planificada los jugadores y el mismo Willy. Balón para el mexicano Isijara. Isijara por en medio para Rosales. Rosales al frente para Jesús. El balón le llega ahora al Kiri de León. Que lanza el centro. Chamagua logra peinarla. Aquí está el acoso por parte de Jaime Alas. El zurdo que entrega para Hernández. Aquí está Rudy Barrientos. Que tiene buena pegada de larga distancia. Y tendrá que ser el recurso que tenga que intentar los escarlatas. Sí, un recurso de media distancia como bien lo menciona Oscar. Pero ningún disparo ha ido en dirección de portería para Freddy. Así que este otro remate de parte de Municipal se va por encima de la portería. Sandy, ¿cómo lo vivieron las bancas? Estamos en realidad con mucha emoción en esta gran final. Y estoy seguro que también al minuto 9 de juego el gol de Oscar Santis tanto en el estadio como también en las bancas tuvo su efecto. Sí, al máximo Oscar. Lo cual obligó a Cardoso a salir a su zona técnica que hay que decirlo. No había estado parado ahí. Estaba precisamente en la banca donde están todos los jugadores aguardando por un turno en este compromiso. Y prácticamente es así como se vive en este momento. Cardoso intentando dar instrucciones. Y William tanto más relajado observando el mismo. Rosales combinándose con Portillo. Ha venido Isijara para Rosales. Chema atrás con Portillo. Portillo de primera y de una haciendo la entrega para Hernández. Hernández al frente con Jaime Alas. La tiene Moy. Todos están cubiertos. Así que de nuevo se mete entre los centrales el hombre que sale en conducción. Entregando en corto con Makuka. Makuka para Rudy Barrientos. Rudy se viene desprendiendo también el Kiri de León. Es para Isijara. Está encarado en ese sector de la derecha. Busca la profundidad. Isijara en el autopase. Cruza oportunamente a Alexander Larín. Quien fue el último hombre en tocarla. Será esférico para los blancos. Comunicaciones ha entrado muy concentrado. Y sabido de que no puede cometer ningún tipo de errores. Por eso la línea defensiva no ha pasado ningún apuro en los ataques del equipo escarlante. Y en cuanto al arbitraje. 16 minutos de juego. ¿Cómo van las cosas? Hasta el momento tiene totalmente el control. Dos faltas ha sancionado durante los 17 minutos de juego. Es un arbitraje que creo que hicieron buena planificación. Y los jugadores también se están dedicando a jugar. Y el árbitro por consiguiente está tratando de tener sus ubicaciones. Sus desplazamientos. Para tratar de estar siempre cerca y tener esa presencia. Lescano robando la pelota. Lescano continúa en conducción. Atrás para Samayoa. Nico. Poniendo el traslado largo de cabeza. Nangonojo. José Manuel Contreras. La pelota no evoluciona ni tampoco la pared. Impacta en Portillo. Y luego Ricardo Jerez poniendo la profundidad. Ganó Corena. Sarabia. Le limpia únicamente la zona. Alexander Larín. Ahora tiene espacio para poder avanzar por el sector de la izquierda. Se está ofreciendo Oscar Santis. Anotador del primer gol en el partido del minuto 9 de juego. Se entró demasiado prolongado. Nadie para cerrar la pinza. Será un despeje de meta en 17 minutos de juego. Para no perderte ningún detalle de este y otros partidos. Suscríbete a las notificaciones de www.chapintv.com y vive las emociones del deporte. Antes que todo. Ingresa a chapintv.com y responde con permitir a la caja superior que aparece en la página y listo. Ya el equipo de municipal cambia su parado táctico. Ya es Moisés que juega como lateral izquierdo. Los dos centrales que ya nos tenía acostumbrados. Y Kiri pasa como lateral derecho. Ya el parado táctico ya es un 1-4-4-2 para el equipo de Saturnino Cardoso. Lescano puede intentar de larga distancia. Uy, viene a la espalda de Alangonó y muy corto para Santis. Recupera a Espino. Se han desconcentrado por completo. Y ese tardo parece que lleva mucho veneno. Y que está pasando por las venas de los rojos que no se encuentran entre sí futbolísticamente hablando. A profundidad aquí se les viene intentando, arreglando. Pero será un despeje de meta que le pertenece a los rojos. ¿Qué tienen que hacer los rojos? Primero, tienen que tranquilizarse para que el fútbol les pueda llegar a ellos. Sí, y cosa que Comunicaciones no le ha facilitado. Va a presionar. Comunicaciones entró más enchufado que el equipo de municipal. No solo porque ya anotó, simplemente porque maneja mejor el balón. Y los pases en el último cuarto para el equipo de municipal son erraticos. Rarrientos es el Kiri de León con el servicio al corazón del área. Freddy Pérez menos bigote para esta gran final del 322. Y Freddy fiel a lo que ha venido haciendo. Un trabajo espectacular. Con mucha seguridad. Por eso le ganó el pulso al canche, que también es un gran arquero. Pero Freddy ha hecho un muy buen trabajo. Prueba de ello en esta gran salida que se queda. Y Sol 20 se queda con el balón. Aquí está Jaime Alas arrancando de atrás hacia adelante. Se marca una falta. Toca rápidamente a los escarlatas. Rosales. Sequen. Marlon Renato para Rudy Barrientos. Jala bien el esférico. Martínez que gira. Y un tiro muy tímido. Y en el fondo está Pérez. Ya Municipal también trata de jugar entre líneas. Cambia, como hemos dicho, el parado táctico. Mencionamos que podría ser un 1-4-4-2. Pero parece que tiene los volantes interiores entre Rudy y Sequen. Dejando a Chema por delante de esa línea de 4. Abierto Isihara. El flaco Martínez como 9. Y Jaime Alas como extremo. Cambió totalmente porque decíamos, ese plan B tenía que aparecer. Seguen Barrida. Es para Alexander Larín que se pone pilas. Y la entrega para Contreras. Tepechito hacia la media cancha para Lescano. Recibe José Manuel. Baja las revoluciones y está contemporizando en la media cancha. Asociándose con el cubano. La pelota luego hace una escala con José Corena. Al frente con Contreras. Espino. Son 20 minutos de juego. 9 minutos de juego. Tomó para la primera notación de Oscar Santis. Banderola arriba. Primer fuera de juego que se sanciona al minuto 20. La posición sabemos de que no es sancionable. Y el asistente tiene que esperar hasta que participa en el juego activo. Vemos la repetición en el desprendimiento del balón. Está un jugador en posición de fuera de juego. Y cuando este participa es cuando el asistente tiene que indicar para que el árbitro sancione inmediatamente el tiro libre indirecto. Santis, tendrá que trabajar diferente para abastecer esféricos a Martínez, el equipo de los rojos. Porque son características muy distintas entre Rotondi y también Martínez. Martínez es un jugador que le gusta estar un poco más fuera del área. Y también puede trabajar en el 1 a 1 y hacer lo suyo para generar el mismo los espacios. Mientras que a Rotondi hay que alimentarle de esféricos. Sí, por supuesto, tendrán que aparecer esos hombres de Municipal encargados de hacer precisamente esa creación de juego. En el caso de Rudy Barrientos, que quizás está llamado para eso. Y me parece que si Municipal no encuentra por el medio campo tratar de llenarle y de llegarle con balones al Flaco Martínez, precisamente tendrán que aparecer hombres como Jaime Alas e Isijara, que también definitivamente están llamados a ganar la India de fondo y tratar de levantar centros para que aparezca el Flaco Martínez. Y por qué no decirlo, yo creo que hombres también como Isijara, también incluso tratar de posicionarse dentro de la zona si así le permite la jugada e intentar abrir el marcador también para Municipal. Aprovecho, Oscar, comparto datos de Pedro Saúl Ramírez, aprovechando que fue una anotación de Oscar Santis. Es el noveno clásico para Oscar Santis y consigue su tercer gol en los mismos. Excelente, muchísimas gracias, Sandy, por la información. Esa línea de tres es Macuca el que se queda junto a Portillo y también Hernández. En el partido de ida, Macuca tuvo mucha vocación y estaba desprendiéndose constantemente, pero era una línea de cuatro en ese tiempo. Y ahorita ya cambió a una línea de cuatro. Ya es el Kiri que juega como lateral derecho, Portillo y Macuca son los centrales y Moisés ya pasó a participar como un lateral izquierdo, ya cambió. El pasado jueves era distinto porque Macuca fue el que jugó como un lateral derecho como terminó contra Huastatoya. Ahora las situaciones cambian, las necesidades cambian, por eso es que el parado táctico obviamente cambió para Cardoso. ¿La línea de cuatro la hace más ofensiva o más defensiva? Es que no es que la línea de cuatro lo vaya a hacer más ofensivo o defensivo, simplemente de los medios en ofensiva es que cambia el parado táctico para el equipo de Municipal. Contreras intentaba doblar la esquina, pero no puede ganar ese duelo. Prolonga la pierna el defensor de los Escarlatas enviando el esférico al tiro de esquina, 23 de juego. Sí, el primer saque de esquina, si observamos en la toma anterior, en el juego peligroso que hicieron con el jugador de comunicaciones, el asistente inmediatamente hace la comunicación para decirle no hubo contacto, de lo contrario hubiera sido la primera tarjeta de amonestación. Contreras a levantar el servicio en 23, centro que viene con mucho globo. Quien a disputar la pelota venía Espino y también el central de los Rojos. Es un despeje de meta en beneficio de Ricardo Jerez y los Escarlatas. Hará la salida en corto con Portillo. No existe una presión alta por parte de los blancos y eso le permite ir hasta el frente, donde aparece Rudy Valrentos. Trazo impecable para Jesús Isijara en el bote pronto, el centro que termina siendo tiro. Otra vez para Freddy Pérez en el fondo sin ninguna complicación y el rostro de desesperación del director técnico paraguayo. Y sí, porque pudo haber hecho algo más Isijara. Le ganan por primera vez la espalda a Larín en un trazo largo de parte de Rudy, pero el centro del mexicano baja las manos tibiamente y Freddy se queda solventemente con ese esférico. Se quedan. Moy Hernández algo está discutiendo en el ángulo inferior de sus pantallas. Lo veíamos. Un poco de confusión en esta secuencia ofensiva para los Escarlatas. Se quedan que va al frente. Hasta aquí ha tenido que venir el flaco Martínez. Anticipación oportuna de Alexander Larín. Andrés Lescano viene paseándose por el sector de la izquierda. Otra vez para Andrés. Andrés con la pausa dejada. El primero no fue falta. Sí, termina siendo falta ahora del flaco Martínez, que tiene que regresar un poco y ser solidario. Es la cuarta falta que comete Municipal y el árbitro cerca para poderla juzgar y analizar como una falta imprudente porque no hay temeridad en la situación para poder juzgar también la tarjeta de amonestación. Hasta el momento muy bien el arbitraje en los minutos 25 de juego. A pesar de que los rojos ya han llegado en un par de ocasiones después de las anotaciones, pareciera no salir de ese letargo de la anotación del minuto 9. Es que es difícil y más sobre todo en estas circunstancias de la final, porque no ha tenido la claridad para poder hacerle alguna jugada de peligro a la defensa de comunicaciones y sobre todo la portería defendida por Freddy Pérez. Castrillo para Santis. Sigue Santis en movimiento. Haciendo una diagonal por el medio. Rodrigo Sarabia al frente. Quería filtrar la pelota entre los centrales. Viene la barrida por Dillo. Otra vez para Espino. Espino inicia la conducción del ataque. Puede pegarle a Espino. En libertad le pega. Comprometieron demasiado al guardameta Ricardo Jerez, que se tiene que extender un tiro peligroso de media altura después de que nadie venía cerrando la zona defensiva de los rojos. Hasta ahora la mejor jugada de fútbol en el partido. Con esas triangulaciones entre Moyo, Espino y este remate potente que mejor todavía Jerez se lanza a su lado izquierdo para mandar la pelota al tiro de esquina. El mismo Espino creo que se encontró muy sorprendido de estar solo y estar solo. Ya no supo qué hacer con la pelota. Transportó la misma hasta donde pudo. El centro lo pueden hacer en corto. Aquí está la intimidad de lo que sucede en la 16.50. Para que venga a levantarlo el salvadoreño Alexander Larín. 26 minutos de juego. Dejan el forcejeo contra Arango Noque. Es una de las mejores alternativas en el juego por arriba. Le queda a Larín. Larín a levantar otra vez el centro. Corena, balón filtrado. Y tiene que recurrir a lo que sea Portillo para sacar la pelota desde el área menor. Espérico al frente. Regresa Carlos Castrillo que únicamente va a hacer a que el Espérico pueda rodar. Y se convierte en un lanzamiento de costado Sandy. Le comento, ya un jugador del equipo municipal de los que están en banca ha empezado el calentamiento. Me parece que a lo mejor antes de que concluya el primer tiempo podría venirse un cambio para los Escarlatas. Es precisamente John Méndez el que está acelerando su rutina de calentamiento. Y puede uno pensar que podría ser Isihara o Sequen. A lo mejor los hombres que puedan abandonar para el ingreso de John Méndez. Por supuesto habrá que esperar que esto se confirme. Sin embargo es oficial. John Méndez ha iniciado el calentamiento. Isihara se desprende. Está en el área grande. Y luego ya no puede doblar la esquina. No supo qué hacer el mexicano. Un gran trabajo de cobertura de José Corena. Muy bien porque se sobrepone después de ese mal anticipo que intenta hacer. Le gana la posición. Y Isihara intenta llegar al área pero la velocidad, la potencia del colombiano le da esa posibilidad de poder llegar y cubrir la pelota y que se vaya a la línea final. Bien el colombiano por la capacidad que tiene defensiva y de sobreponerse a un error mínimo. Pero esa velocidad lo hace llegar defensivamente a esa cobertura y cubrir bien la pelota para que se vaya al saque de meta. El Kiri de León con el juego de manos. Va al frente el Kiri. Isihara, balón dividido. Para quien no se marca en fracción ni nada. Rosales la pone en el césped. Barrientos en corto. Barrientos arrancando bien. Anticipación de Nico Samayoa. Rodrigo Sarabia de tres dedos. Jugando con mucho señorío comunicaciones. Le queda a Rodrigo que entregó y se movilizó. Andrés Lescano le cometen falta por la parte de atrás en 28 minutos. Quinta falta que comete Municipal en esta oportunidad y el árbitro inmediatamente el lenguaje o el preventivo llamarle la atención al jugador para evitar la tarjeta de amonestación. Más allá de que sea vistoso lo que está haciendo comunicaciones es un juego muy efectivo, muy rápido, de un toque y se mueven constantemente. Cuando hacen eso, cuando juegan, cuando se asocian, cuando hacen paredes cuando aparecen los jugadores que tienen esa capacidad de hacerlo se ve bien comunicaciones. Cuando lanza pelotazos obviamente es distinto el equipo de comunicaciones. Por eso son los reclamos que hace Moyo, porque lo hace bien el jugador de comunidad. Tiene esa calidad para poder jugar en ese entrenamiento. Y ya vimos que ya pasó habitualmente a jugar en esa posición de la banda derecha a Santis y a Lescano donde normalmente juega, que es la banda izquierda, en ataque. Me percato mucho de Moisés Hernández que mira para todos lados. Lo veo un poco confundido, pareciendo no entender las instrucciones del director técnico paraguayo. Salida ahora de Macuca. Cruza la media cancha. Anango no lo que está custodiando en corto. Isijara muy atrasado. Rosales sigue Chema. Para Isijara. Jesús haciendo la descarga con el Kiri de León. Luego la oposición de Rodrigo Saradia levantando el pie derecho, enviando la pelota por la borda de León. Exjugador de Guasatoya. Atrás para Portillo. Rudy Barrientos. Ahora con Rosales. Los hombres de la media cancha están un poco más juntos, tanto Barrientos y también Rosales. Sale en conducción Portillo. Portillo para Jaime Alas. Alas en 30 minutos de juego recibe por primera vez el esférico en casi 10 minutos. Rosales, Portillo. La quiere Macuca. Aquí están ahora los dos centrales. Al frente para Renato Sequer. El Kiri de León. La tiene Rosales. Rosales saliendo de la popa central. Cambió de parecer y ahora hace la descarga para Portillo. La lleva Macuca. Sigue Macuca. Traslado en apertura por la banda donde está el Sijara. Y Sijara ya no puede profundizar. Tiene doble cobertura. Atrás con De León. La quiere Rosales. Se levanta el centro. La saca Corena con la testa. Enviando la pelota. Al lanzamiento de manos. Dicen que los mejores jugadores son los que no, nunca, jamás y en ninguna ocasión abandonan. Pues muy atentos porque más adelante estaremos seleccionando al mejor jugador del partido. El jugador Rexona. Recuerda, Rexona no te abandona. Son 30 minutos de juego. El eférico lo tiene Freddy Pérez. Pérez lo pone en el césped y ahora desarrolla el despeje. Largo, largo, largo. Demasiado para que sea únicamente Oscar Sandis. Y en Ricardo Jerez no puede perder tiempo. El título está de por medio. Abajo en el marcador están los rojos. Luego Moy Hernández se pone un tanto agresivo. Y algo le dice incluso al director técnico de comunicaciones. Sí, en la jugada anterior hay un choque de Sandis con el jugador de Municipal. El árbitro lo observa pero determina, no sanciona nada. Luego, consecuencia de eso, viene como se dice el desquite del jugador de comunicaciones contra el de Municipal. Ahora, a los dos le llama la atención y a partir de ahorita vamos a ver el uso de las tarjetas que va a tener Brian. Vemos en esta oportunidad el choque que hubo. Y posteriormente, eso del jugador de Municipal lo espera. Pero es un contacto cuando el jugador Crema va hacia el adversario para que el árbitro juzgue la posible falta. Luego, enfrente de Armando Reina, que es el que le había mencionado lo que sucedió. Y llama la atención verbal a los dos jugadores. Era de esperarse que la gran final se juegara de esta forma. Uy, no existe falta. Y luego, la intensidad se está levantando demasiado y tendrá que intervenir de nuevo López. Y va a tener que empezar a mostrar las tarjetas. Ya es el momento. En esta oportunidad ya no cabría otra llamada atención porque en la anterior lo hizo perfectamente. Ahorita no puede estar diciendo a cada rato, señores, ya no más, ya no más. Ya no más significa ya no más. Y sacar la tarjeta de amonestación. En esta oportunidad tenía que haberla sacada. Sacado la tarjeta por sujetar al adversario porque le impidió continuar con el balón. Y posteriormente a eso, el enfrentamiento que hay. Taclearon por completo a Andrés Lescano. Son 32 minutos. Usted está en cinturía de Tele11. Estamos en la gran final. Es el clásico 322. Ricardo Jerez, Anangono con la cobertura de Portillo. Contreras, cafete de capitán y cuatro pasos detrás del esférico. Contreras, la tira por el costado para Larín. Larín se pone el servicio al corazón del área. Y luego el rechazo de Palomita. Espino de larga distancia, balón rebotado. Corena, véanlo hasta dónde está. Contreras. Falta que haya sancionado el árbitro. Cerca, en el instante que él iba a cambiar su ángulo visual. Observó la falta que hizo el jugador de comunicaciones. Santis había puesto fuerte la pierna. Y luego el esférico le viene a las espaldas del salvadoreño. Y es que estamos en un momento donde cualquiera de los jugadores puede perder la cabeza. Y le puede costar caro al equipo que salga en este caso amonestado. Por eso hay que tener mucha, pero mucha tranquilidad los jugadores. Principalmente del lado de comunicaciones que tiene todo a su favor para poder levantar la copa. Aquí está Castrillo. El lanzamiento de manos de Chamahua. Es largo. Queda de nuevo por el costado. Martínez, hasta en dónde está haciendo el trabajo. Hernández. Lanzamiento largo y se convierte en un sprint para ganar Castrillo con su experiencia. Sacándole el esférico a Jaime Alas. Alas que si puede encarar a Castrillo en velocidad podría ganarle. Tendría que ser una de las alternativas a utilizar los escarlatas. Mientras tanto el juego viene por el medio. Vea Jorge, dónde está la línea defensiva jugando ya en el terreno de comunicaciones. Expuesto totalmente municipal para cualquier contraataque. Rosales. Sequen. Sequen al frente la tira y Sijara. Rosales. Sequen. Cambia de parecer y va por el medio. Hernández. La tira larga para Jaime Alas que logra sacar el centro. Y Sijara de cabeza. Un cabezazo muy tímido, pero cuenta como una llegada en 35 minutos para los rojos. El flaco fue, después de tener la solvencia, el equipo municipal de traer el balón de un lado para el otro encuentran con un gran centro de parte de Alas. Pero el remate del flaco no va en dirección de la portería. Se salva comunicaciones porque entró Franco para cabecear. Pero el remate para Fortuna de Freddy, de parte del flaco, se va de piano. Freddy Pérez en el despeje de meta. Freddy busca a sus compañeros. Se abre como un abanico todas las opciones para los blancos, tanto por izquierda como por derecha. Contreras, Santis, el peligroso y habilidoso jugador, lo engancha por abajo, por Dillo, cometiéndole una infracción y tarjeta preventiva para el central de los rojos. Al minuto 36, la primera tarjeta de amonización para el jugador número 5 de municipal. Y es donde ya el árbitro ya dejó, les permitió a los jugadores que jugaran sin intervenir en las sesiones disciplinares. Y a partir de ahorita va a tener mejor ángulo para poder juzgar e interpretar esta zancadía en forma temeraria que ocasionó el jugador de municipal. La falta en sí era para tarjeta amarilla o toquemos en cuenta que ya se le había hecho una amonestación verbal al número 5. Es falta para amonestar porque es una falta temeraria, es una zancadía que utilizó el jugador en forma temeraria. Ese es el reporte que el árbitro hace, por consiguiente la primera tarjeta de amonestación. Cuidado por arriba también, Nico Samayoa ha llegado a terreno de los rojos. Samayoa, Espino y también Arango, no, cuidado con ellos por arriba. Tiro libre de Alexander Larín, vendrá cerrado con mucha comba de seguro. El centro que termina haciendo tiro y termina atrás del pórtico del guardameta Jerez. No le sacó provecho Larín en esa táctica fija a favor del equipo de comunicaciones. Ya lo mencionaba usted, ya lo vimos totalmente por encima de la portería defendida de Jerez. Ese lanzamiento de tiro libre de parte de Alexander Larín. Macuca en apertura para el Kiri de León. De nuevo para Macuca. Rosales, Chema Rosales al frente con Rudy Barrientos. Rudy le comete de falta a Rodrigo Sarabia. Quítese le dice a Oscar Santis para que le den el espacio. Rosales mueve rápidamente. Alas. Jaime Alas exponiendo demasiado la pelota. Atrás con Rosales. El Kiri la quiere. Será para Hernández. Hernández atrás con Rosales. La pide Portillo. Vendrá para Macuca que ataca el esférico y luego centraliza su juego desprendiéndose. Sigue en ofensiva el equipo de los rojos. La tiene Renato Sequer. Pone la pausa. No puede. Y luego se vuelve a rehacer el número 31 del esférico. A la frontal del área para Barrientos. Es un tiro muy comprometido. Es un despeje de meta. Después de una serie de rebotes le queda el balón servido para que Rudy pueda meter todo el empeine. Pero le pega mal al balón. Con ese borde interno. La cruza demasiado. Y obviamente el disparo va desviado. Pero ya Municipal también inclina y trata de buscar en esas escapadas de Macuca. Esos pases entre líneas. Y la única razón de poder llegar al frente es con centros o con disparos de media distancia de parte del equipo de Municipal. El despeje feo de Freddy Pérez. Es redonda para los escarratas que están abajo en el marcador y abajo en el global. Sí, ya 2 a 0 que está ganando comunicaciones en casi ya para terminar este primer tiempo. Jaime Alas logra sacar el centro pasado. Y Cijara en el recentro. Otra vez muy tímido. Ya es Alas el que ha levantado dos servicios. Uno para el número 9 y otro para Cijara. Sí, y esa es la banda donde más ha explotado el equipo de Municipal. Con la velocidad y el talento que tiene Jaime Alas. Y sobre todo la calidad en esos centros. Pero el remate forzado de cabeza de Cijara también va tranquilamente a las manos de Freddy. Falta llegar más de parte del jugador de Municipal para llenar el área. Cosa que no lo ha podido hacer. Ricardo Jerez. Ricardo al frente con Portillo. Sigue en conducción Portillo. Se está ofreciendo ahora Moisés Hernández. Sin embargo será para Makuka. Steve. Buen pase para Renato Sequen. ¡Uy! Sequen barriéndose. Sin embargo es un despeje lateral. No se marca infracción ni nada. Sequen. Entrega para Isijara. Isijara operando. Regresa con paciencia ahora para Rosales. Rosales tirándola para que venga el Quirid de Leones. Un despeje de meta en beneficio de los blancos. ¿Cuándo llegamos a 40 de juego? Por el lado derecho ha sido casi nulo el avance de Municipal. Ha sido más por el lado de la izquierda. Donde Jaime ya hemos mencionado. Se entra muy bien buscando algún receptor en el área de comunicaciones. Y lo mismo dice Castrillo. Que estemos tranquilos. Dice a la zona defensiva. Mientras que el público metiéndose en serio. Muy felices en el Estadio Nacional. Los blancos están arriba en el marcador. Es el clásico 322 a través de Tele11. Despeje con mucha amplitud. Un despeje lateral. El partido te tiene transpirando. Cambia de táctica. Elige Rexona Clinical Expert. Que te da hasta tres veces más protección que un antitranspirante común. Descubre la máxima protección para los que viven al máximo en fútbol. Alexander Larín viene con el lanzamiento de manos. Al frente el balón. Queda para los rojos. Hay una desviación moderada. Samayoa controla el terreno defensivo para Freddy Pérez. Pérez haciendo un despeje largo. Anango no puede llegar. Pero sí José Manuel Contreras que la tira al espacio. La salida es de Jerez después del puntapié que puso Oscar Santis. Qué gran asistencia de parte de Moyo. Ve el movimiento en diagonal de Santis. Le pone ese bombón. Pero llega forzado por cómo están las condiciones de la gramía. Que pica y se va más a favor del arquero que de Santis. Por eso llega forzado con la punta y le pega la pelota en el pecho. Se salva el equipo municipal de este segundo gol que pudo haber sentenciado la serie. Vemos aquí la reiteración. Y con la punta llega forzado Santis. Formidable la chica del guardameta. Pero el pase de primera intención al vacío de Contreras. Para dejar de frente con una gran oportunidad a Oscar Santis. El Kiri de León. Servicio a medias para Barrientos. Barrientos se puede rehacer del esférico. No existe falta, dice el árbitro central. Esa es la oportunidad que tiene Brian de estar cerca de la jugada para poder juzgar e interpretar. Prueba de ello es que al no sancionar la supuesta falta, el jugador se levanta inmediatamente a jugar. Ya no es ningún secreto que las mejores jugadas están siendo gestadas por la banda de la izquierda. Otra vez para Alas que puede levantar el servicio. Contreras está encarando a Castrillo. Vemos que es lo que va a hacer el salvadoreño. Tiene que recular hasta donde está Moisés Hernández. Hernández puede levantar el servicio. Atrás con Rosales. Nadie se pronuncia en el otro sector de la derecha. Seguirá siendo este sector el favorito para los rojos. He levantado un servicio. Ha caído Alas y el servicio viene, pero hasta atrás. Portillo. Macuca. Macuca. Portillo. Los 10 jugadores de campo están metidos en el terreno de comunicaciones. Al frente para Jaime Alas que intenta hacer el autopase. Se va a cruzar Carlos Castrillo. Este duelo será interesante. Estos se conocen desde la última final que se enfrentaron en el 2015. Y hasta ahora impecable el trabajo que ha hecho Carlos Castrillo. Estas últimas dos jugadas se antepone el cuerpo. Y evita de que Alas le pueda ganar esa línea de fondo y centrar con esa calidad que tiene el salvador. Carlos Castrillo. Una de sus grandes fortalezas es esto. Los despejes laterales. Gana Rosales luego del complemento. Santis. La pelota había abandonado ya la raya lateral. Sí, es el asistente el que le ha indicado. Y inmediatamente cuando no observa a Brian. Entonces para eso la diadema en el auxilio. En el auxilio. Por la forma aparentemente no ingresó el balón. No ingresó al terreno de juego. Maguca de León. Isijara. Isijara no ha podido con una. Lo que va de este primer tiempo viene. Lescano. Entrada por detrás. Ricardo Jerez al frente. Sale Portillo. En corto para Isijara que se deshace del esférico. Y se va a poner donde le pertenece. En terreno ofensivo. Sigue trotando. Y ahora paseándose por la media cancha. El número 27 mexicano. Isijara hasta atrás de nuevo para Ricardo Jerez. Los salvos no se preocupan en presionar la salida de los escarlatas. Y mientras más lejos tengan el esférico del terreno de los salvos. Para ellos mejor. No ellos son los rojos que están jugando ahora con una imperante necesidad de revertir ese marcador. Barrientos. Atrás con Rosales. Rosales con el servicio. Muy pasado. La pelota topa en Alexander Larín. Y luego en el control del guardameta Freddy Pérez. Y es que está claro cuáles son las dos propuestas. Comunicaciones cuando Municipal tiene la pelota se viene a ser compacto. Cuando Municipal sale en una pelota desde su zona defensiva y hasta el medio campo. El equipo sabe muy bien el repliegue que tiene que hacer el equipo de Comunicaciones. Y al robarla nada más sale en velocidad. Hasta ahora creo que Comunicaciones gana muy bien el partido. Con una gran anotación de Oscar Santos. Estamos a mitad de camino de la gran final. Minuto 9 de juego. Arriba en el global. El jueves ganaron en el estadio del Trébol. Comunicaciones 0-1. Y ahora los primeros 45 minutos han finalizado. Y de locales están ganando también 1-0. Por ahora el título le pertenece a Comunicaciones. Pero faltan 45 minutos más. Mensajes. Y estaremos de regreso a través de Tele11. Marvin abre por la llave izquierda. Se entra a la manguera y lava el carro con toda presión. Ahí está Diana. Corre por la cocina y recibe una perfecta filtración de agua para lavar los platos. El marcador está a dos grifos abiertos. Cero baja de presión. Ahora la mamá llena la lavadora con agua. Toda presión. Llena. Llena total. ¡Qué bombeo señores! Cuando se escucha en el segundo nivel de gritar ¡Falta! ¡Falta! ¡Pero no! ¡No hay falta de agua! Acuasistemas. Los expertos en bombeo que te hacen vivir la pasión del fútbol. Bajo el mismo sol, Don Pedro y su ganado, Mario y su siembra, Doña Laura y su empresa. Todos tienen algo en común. Tienen un amigo que los ayuda. Crédito Amigo de Banrural. Solicita tu crédito hoy mismo, sin cobros escondidos ni penalizaciones. En Banrural te apoyamos con productos y servicios financieros a tu medida. Porque con esfuerzo vamos a lograr nuestros sueños al pensar. Banrural, orgulloso patrocinador de Nuestro Fútbol. Nada como ese momento del día en el que disfrutamos el refrescante sabor y la incomparable calidad de Cerveza Gallo. Siempre es un buen momento para disfrutar de Gallo, la mejor cerveza. Cada vez que paras en una Puma Energy y nos pides que te llenemos el tanque, nos estás dejando entrar al corazón de tu carro. Y nosotros queremos cuidarlo. Tenemos con qué. Un combustible de máxima calidad con presencia internacional y que está certificado ProTopTier. La norma que garantiza la limpieza del motor y máximo rendimiento. Porque el corazón de tu auto necesita un combustible que lo potencie y alargue su vida siempre. Parar, llenar, seguir. Vitalfuerte presenta a los imparables. Trabajadores que se llenan a diario con la fuerza y salud de Vitalfuerte. Reina Paz, corre tranquila en cualquier clima porque sus defensas las tiene hasta arriba. Máximo mil fuerzas Martínez, sube, baja, carga y descarga. Siempre al máximo y con energía. Toma Vitalfuerte, el multivitamínico que te llena de fuerza, salud y energía. Ayudándote a fortalecer tus defensas. Ponete fuerte tomando Vitalfuerte. Porque ella es increíble. Porque ella es trabajadora. Porque ella merece los mejores ritmos. Las mejores complacencias. En mayo. Celebramos a mamá. Flix. Flix. Noventa y tres nueve y noventa y ocho siete. Al ritmo de tus sentidos. El ritmo de tus sentidos. Flix. Agentes especiales de los Estados Unidos. Programa de protección a testigos. Señor Canelli quiere que le lleve un pequeño recuerdo. Se enfrenta a un desagüe. No se muevan. Están muertos. A una gran conspiración. El público debe saber la verdad. Si tú, Dios. El protector. Lunes 30, 20 horas. Tele 11. Estamos de regreso en la gran final. Es el clásico 322. Arriba en el marcador por ahora en el intermedio. Está Comunicaciones con nosotros. El fútbol llega más. Y todo iniciaba de esta forma. Saliendo los dos equipos. Y también parte de esta enorme comisión de la Liga Nacional de Fútbol. Pero también ese momento emblemático. Cuando corre hasta la media cancha. Leiner García para plantar justo a la media cancha. La banderola de comunicaciones. Así iniciaba el clásico 322. Y sin ser un partido tan vistoso. Con jugadas en ambos lados. Donde haya peligro. Comunicaciones se encuentra con esta gran jugada. Después de ese trazo largo. Buscando a Santis. Y en el bote. Kiri por estar peleando con Santis. Pierde la posición. Y le gana a Santis. Para que con la pierna izquierda. Remate. Y cuenta con la fortuna. De que Macuca le debía el balón. A Ricardo. Para poner el gol. De 1 a 0. Que pone en el global. 2 a 0. Para el equipo de comunicaciones. Una falta de concentración. En la zona defensiva del Kiri. No se imaginó que pudiese pasar eso. No se percató que venía por la parte trasera. Bueno. Aquí sí. Siente la marca de Santis. Por supuesto. Lo que pasa es que se pone a pelear. A forcejear. En vez de ir encima del balón. Y buscarlo. Y atacarlo. Por eso es que le da la oportunidad de Santis. De ganar esa posición. Ahí ya no lo puede ni tocar. Porque sabe que pueden sancionar. El lanzamiento de penal. Y vamos a ver en esta toma. Donde es desviada la pelota. Y le cambia la trayectoria total. Para que. Imposible. Para Ricardo. Poder evitar esa anotación. Incluso parecía que en este ángulo. Hay una leve desviación. En la parte trasera. Se ve. Que hay una pequeña desviación. De un defensor de los rojos. Aquí se va a ver más claro. Aquí se ve más claro. Que el mismo Kiri. Trata de evitar ese remate. Y le debía la pelota. Y pasa por el medio de las piernas de Ricardo. Que nada puede hacer por ese desvío. Y que le da más velocidad. Y obviamente le cambia la trayectoria. Y esta es la mejor. No. Esta no era. Hay otra jugada más de fútbol. De parte de comunicaciones. Que se la pierde en aquel remate potente de Espino. Y ahí fueron pocas. Con centros. Por parte del lado izquierdo de Alas. Buscando al Flaco. Buscando a Isihara. Remates de media distancia. Suaves. Que muy bien ha contenido Frey Pérez. Rosales empezaba a levantar los centros. Con cierta frecuencia. Y también Rudy Barrientos. Esto sucedía en los primeros 30 minutos de juego. Los últimos 15 minutos. Encontraron un buen expectorante. Una buena salida. A través de Jaime Alas. Y esta fue la más clara. Porque entra solo. Solo Franco el Flaco. Pero como que pierde de vista la pelota. Por eso no le da bien el cabezazo. Y se va desviada. Pero entró en total soledad. En medio de los dos centrales de comunicaciones. Y se pierde esa posibilidad. De que pudo haber sido el empate para el equipo de Municipal. Renato Sequén. Aquí Rudy Barrientos. Quería emular la anotación que le hizo a Guastató. Y a que de hecho con ese gol. Pasa el equipo de los rojos a la gran final. Pero muerde demasiado el esférico. Ese de la que usted hacía referencia. Sí. Y esta una gran asistencia de parte de Moyo. Le mete todo el efecto para que sea a favor de Santis. Pero la pelota agarra más velocidad en ese giro. En esa curva. En ese efecto que va en dirección más a favor de Ricardo que de Santis. Con ello concluían los primeros 45 minutos. Teniendo desde el minuto 9 de juego a comunicaciones arriba en el marcador. Acompáñenos que estaremos de regreso en breve. DISA trabaja para que puedas pagar así olvides tu billetera. DISA trabaja para que puedas pedir y seguir descansando. Venimos llegando a Guatemala. En el Pacaya cocinan pizza con el calor de la lava. Este es el paredón. El mejor spot de surf de toda Guatemala. Guate es espectacular. ¿A ti se te antoja, Guate? Sí. Rexona Clinical presenta la nueva generación de antitranspirantes ahora en barra sólida. Vamos a ponerlo a prueba contra un antitranspirante común. Su exclusiva tecnología brinda máxima protección contra el sudor y el mal olor. Tres veces más protección. La eficacia de Rexona Clinical también disponible en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Una garra es jugar fútbol con los pies. Pero disfrutarlo con el corazón, con energía, es ponerte en las rayas ante cualquier rival. Que si te caes te levantes y la pases bien. Hazlo con garra y demuestra que eres un tigre. ¡Qué tensión! Que le den Vitaplenaco, que rapidito te va a quitar la tensión. Pero también tengo mucho dolor. Que le den Vitaplenaco y rapidito quítate el dolor. ¿Las dos cosas? Sí, Vitaplenaco es una doble y rápida solución. Porque combina con Lecove, que te ayuda a eliminar la tensión, y Analgésico, que te quita el dolor. El dolor y la tensión tienen una misma y rápida solución. Que le den Vitaplenaco. Esta semana en Alba Cinema. Consulta horarios en nuestras redes sociales y compra tus boletos en www.albacinema.com.gt o búscanos en redes sociales como Albacinema GT. Albacinema, tus cines de confianza. Un cerrado primer tiempo que estamos viviendo en el Clásico 322. Y en cuanto a números, ¿qué nos dejó el primer tiempo? Lo compartimos con ustedes. Y estas son las estadísticas del primer tiempo. El tiro a Zagol, comunicaciones 3 por ninguno del equipo de Escarlata. En tiros de esquina, 2 para Crema, 0 para Municipal, fuera de juego 1 y 0. En falta, 10 en total, 7 para el equipo municipal. En tarjetas amarillas, 1. También en tarjetas rojas no hay. En posesión del balón, 52. Para Cremas, 48 para Municipal. Un partido bastante movido. El segundo tiempo ya está a la vuelta de la esquina. Quédese con nosotros, que en breve cerramos de regreso para el inicio de la etapa de complemento. Si un detalle así encanta, que te inviten a una Big Tasty Tocino, enamora. Un gran sabor. Un gran tamaño. Disfruta con una Big Tasty Tocino. Queso Emmental. Frescos vegetales. Tocino. Y la deliciosa salsa Big Tasty. Pruébala. Qué grande es Big Tasty. Solo en McDonald's. Me encanta. No entiendo. El segundo de castellano debería haberse quitado. Me dijeron que este sería el mejor. Que los hongos no arruinen tu día. El pie de atleta se elimina utilizando el tratamiento correcto. Usa Canestén Extra. Su fórmula que combina 5 ingredientes para un alivio inmediato desde la primera aplicación. Canestén Extra. Sí funciona. Si tuviste el virus, incluso si fuiste asintomático, podrías tener síndrome post-COVID. Aliv puede ayudarte al manejo del dolor articular, dolor muscular o de espalda. Un mensaje de Aliv. Si sudar es la manera natural de tu cuerpo de refrescarse, entonces la condensación es la manera natural de la cerveza de decirte Disfrútame. Cuando el fuerte dolor de cabeza interrumpe tu día, toma una cápsula gel del nuevo y rápido Fenodol Max. Una sola cápsula gel de Fenodol Max es suficiente para liberarte del fuerte dolor de cabeza. Porque su potente ibuprofeno de calidad internacional en cápsula gel ya está disuelto. Se libera más fácil y se absorbe más rápido que una tableta común. Fenodol Max ataca directamente hasta el max fuerte dolor de cabeza. Nuevo Fenodol Max. Una y el dolor se esfuma. Rexona Clinical presenta la nueva generación de antitranspirantes ahora en barra sólida. Vamos a ponerlo a prueba contra un antitranspirante común. Su exclusiva tecnología brinda máxima protección contra el sudor y el mal olor. Tres veces más protección. La eficacia de Rexona Clinical también disponible en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Bienvenidos al Museo Sucrol. Hoy exhibimos las consecuencias de la distracción. Acá podrán ver una distracción que ha sido culpable de muchos trabajos arruinados. Por aquí, otra que llamamos los controles que te controlan. Un clásico. Y acá un dispositivo de distracción que te hace perder señal con la realidad. Tus días están llenos de distracciones. Por eso tomas Sucrol Tabletas que gracias a su fórmula te ayuda a conectar mejor tus neuronas para que rindas más concentrándote más. Sucrol Tabletas, el frasco verde para la materia gris. situación compleja para los escarlatas cuyo anhelo de lograr la 32 está sumamente comprometido estando abajo en el marcador en el Estadio Nacional y en el Global también perdiendo por dos anotaciones. Pero aún queda un segundo tiempo con el ingreso de Pedro Altán de seguro vendrá una dinámica muy distinta. Pedro Altán que no disputa una final desde aquella ocasión cuando lo disputó por primera vez. en aquella ocasión tenía 16 años el jovencito Pedro Altán cuando jugaron en esta máxima instalación enfrentando a Antigua se fueron hasta los penales y quedó muy en corto la aspiración de los rojos de quedarse con ese cetro que le perteneció a los aguacateros. Y también la modificación Moy Hernández sale ingresando con el número 20 Matos el que entra con el dorsal número 20 así que tendremos a dos cubanos en la gran final. Sí, a a Yacir Matos que ingresa y que seguro va a poner a Jaime como lateral izquierdo el entrenador Saturnino Carlos. Muy bien estamos listos para empezar la etapa de complemento prepárese porque los mejores 45 minutos están por venir este segundo tiempo va a definir al próximo campeón de la Liga Nacional de Fútbol que usted lo disfruta a través de Tele11 en la fase de clasificación fueron los más regulares y aquí están en la gran final rojos contra cremas cremas contra rojos Brian López un poco más de emoción le recordamos dos modificaciones se ha hecho Saturnino Gardoso el director técnico de Municipal es el segundo tiempo de la gran final juguemos al fútbol Sandy Gómez Rigoberto Gómez el profesor Burgos y Oscar Fernando del Valle con ustedes 45 minutos más y sabremos quién será el nuevo monarca y si las circunstancias del partido cambian será un poquitito más de los 45 de esa etapa de complemento servicio largo buscando a Matos en su primera intervención la quieta con el pecho y luego de talón se la pasó llevando con la mano exacto esa es la señal que indica Brian López que hubo mano del jugador en esta oportunidad Matos que mató la pelota con la mano deja el esférico aquí está Alexander Larín toda la intimidad de lo que sucede en el terreno de juego los rostros y las reacciones en esta superproducción de la televisión guatemalteca a través de Tele11 Nico Samayoa despeje largo a Nangonó trepando las alturas se desploman los cuerpos y tendrá que ingresar de inmediato la asistencia y si en ese trazo largo buscando a Nangonó Miciada Esportillo le impacta en la cabeza de Nangonó y ahí donde quien creo que tiene o se lleva la peor parte es Esportillo vemos acá la reiteración y como que es en la parte de la ceja donde se se puede incluso hasta herir ahí y sangrar de por sí la zona donde está Nangonó que no tiene cabello también puede haber alguna herida sí incluso en el partido de ida también hubo una hemorragia sobre el jugador Andrés Lescano cuando aquí ya vemos el hilo de sangre que brota de la humanidad del central de los rojos y sí y es que esa es una zona que es tan frágil que con cualquier golpe pues obviamente hay una una herida que también sangra mucho por eso ya está el cuerpo médico tratando de de cerrar esa herida para evitar el derrame de sangre y que pueda estar lo más rápido posible y del lado de comunicaciones también la parte médica tratando de evitar cualquier situación para que Anango no pueda seguir jugando y también en el caso de Portillo que él mismo sale porque sabe de que tiene que tener el tiempo a su favor lo más que se pueda en los escarlatas y bueno recordamos cuántas finales entre esas dos instituciones no se peleó de esa forma con algún jugador sacrificándose con alguna lesión en el hombro o incluso sangrando le tuvieron que poner vendaje y de nuevo regresar al terreno de juego y pareciera que este mismo episodio con esa dosis de drama también la tendrá recién iniciado el segundo tiempo llegando a tres minutos de la etapa de complementos usted recién nos acompaña desde el minuto nueve de juego Oscar Santis viene arriba en el marcador a los blancos y ya hablando un poco del parado táctico que tiene el equipo de municipal Altan Pedrito Altan nada más va a sustituir a Sequein posicionalmente y Mato va a jugar donde estaba jugando Jaime Alas y a Jaime lo van a retrasar para cerrar esa línea de cuatro en vez de Moisés Hernández el servicio por la banda para el King de León de León al frente cierra bien José Corena y sale en el control orientado pero luego el despeje abre demasiado el pie izquierdo de León con el lanzamiento en corto para Pedro Altan en su primera intervención y primer encuentro con la redonda Rudy Barrientos Rosales aquí estaba Cuca por ahora Portillo se encuentra aún al margen del terreno de juego por ahora jugando con 10 elementos los rojos y quien se mete en esa posición es Chema para cubrir con Macuca la defensa central Pedro Altan que encara a Corena luego la pelota se pierde por la raya lateral y Sijara para Barrientos Ruti otra vez será para De León aquí está Willy Olivera el director técnico de comunicaciones el Kini Barrientos Pedro Altan pone fuerte la pierna Corena la saca y Sijara habilitado intentó cruzar el esférico topa en Alexander Lavín será lanzamiento de esquina de beneficio de los escarlatás primer saque de esquina en el segundo tiempo totalizando ocho para municipal aquí está Rudy Barrientos que va a poner enfrente las manos y va a cruzar una sobre otra de seguro aún no recurre a ese movimiento que es una instrucción pasa Jaime Alas el centro que viene con efecto por fuera logra peinarla José Corena en la segunda jugada es para Portillo que ya se reincorpora en el terreno de juego atrás asociándose con lo que puede en ese sector se lleva la peor parte del jugador de los rojos y hay tarjeta preventiva en cinco minutos del segundo tiempo primera tarjeta de amonestación vemos la repetición es una falta que el árbitro juzgó una falta temeraria y como consiguiente la tarjeta de amonestación en el ángulo que nosotros observamos no era para amonestar pero así lo determina Brian en esta ocasión Castillo que se mete a la zona defensiva cuidado con Matos aquí está Freddy Pérez girando instrucciones Pérez cuidado en ese primer vertical dos a la barrera será Oscar Sánchez y Rodrigo Sarabia Jaime Alas para la izquierda y Zijara para la derecha veremos cuál será la jugada a trabajar por los pupilos de José Saturnino el Kiri de León brincando en el punto penal todos se mueven en esas alas con el centro Portillo hasta solo anticipa y la palomita gran gran de la reacción también de Freddy Pérez que gran jugada de parte de Municipal en la táctica fija a uno de los jugadores que mejor cabecea que es el paraguayo Portillo que entra en total soledad pero el remate va flojo sin fuerza a las manos de Freddy Pérez se salva comunicación Anango no y cuidado el desdoblo es bueno de Andrés Lescano Lescano con el centro muy prolongado quien al segundo palo es Matos para defender Matos que viene contra Rodrigo Sarabia se cruza Rodrigo Sarabia existe infracción Rodrigo dice no hay falta sin embargo será balón para los Escarlatas falta que consideró que consideró el árbitro sancionar y el árbitro asistente cerca para poderle apoyar en el trabajo en equipo vimos la reiteración Oscar que entró en total soledad Portillo pero nuevamente perdonan a comunicaciones porque su fuerte es el cabeceo y lleva poca fuerza al picarla y Freddy estaba bien posicionado Altan la descarga con Rosales la vuelve a recibir el número 8 de larga distancia puede pegarle sin embargo nunca se perfiló bien Corena para salir a la batalla José Manuel Contreras le abre los brazos a Oscar Santis al fin le llega la redonda al número 10 sigue Contreras cruza la media cancha Andrés Lescano empieza a ponerse ríspido este clásico 322 ahora si falta el número 8 para Municipal y amonestación para el jugador número 26 tiene que tener el control Brian en esta oportunidad para que el encuentro no se le escape de las manos como lo ha mantenido hasta este instante y es que si es para tarjeta de parte de Rudy porque llega tarde al balón lo que si es que también Brian ya no va a perdonar nada vemos donde le pone el pie le rasuró la media y si una chulada de entrada entonces eran típicas de usted que fama me tiene señor José Corena Alexander Larín recostado por la izquierda Contreras de primera falta sobre José Manuel Contreras así lo está indicando Brian López y Cijara el mexicano apelando su caso sin embargo no hay marcha atrás se ha marcado la infracción aquí lo vemos en la repetición si hay un pisotón que le comete el jugador de Municipal al jugador de Comunicaciones y esas son faltas que por la forma o el tiempo que tardó en sancionarla no la vio el árbitro sino que la vio el cuarto árbitro y le mencionó para que la sancionara la misma con la pierna derecha impacta en Macuca Oscar Santis contra Jaime Alas a la sujeta al avididoso extremo que tiene arriba por ahora Comunicaciones Castrillo los lanzamientos de mano de Castrillo son prácticamente dinero en el banco es algo seguro centro Anangonó la peira lo que está Ricardo Jerez anticipando a la llegada de Contreras ya típico en esos saques de banda de Castrillo buscando Anangonó el giro de mollo es por fuera no por dentro y casi pero casi le sale esa jugada táctica en los saques de banda para Comunicaciones Sandy como analiza usted las dos modificaciones que han hecho los Escarlatas bueno intentando Municipal a través de esos dos cambios tratar de generar algo para los Escarlatas que si por ejemplo llegamos ya sobre los 20 minutos cuando llegamos sobre los 20 minutos del segundo tiempo Municipal no consigue un gol yo creo que si se le empiezan a poner las cosas cuesta abajo precisamente a los Escarlatas que me parece además del poco recurso que tiene Municipal en su banco en comparación a lo que tiene Comunicaciones que ya conocemos la amplitud de plantel que tienen los salvos creo que también a Municipal en lo psicológico le afecta muchísimo ese marcador que por el momento lo tienen desventaja el balón quedó suelto Freddy Pérez salió intentó controlarla con una mano y para fortuna de los blancos el tiro del central salió atrás del arco y se desespera Freddy por nada creo yo si es cierto que tienen que ir a presionar pero también él en ese intento de quedarse con la pelota más bien le quita fuerza y la deja ahí y luego va a reclamar por eso se escuchan los gritos donde le dicen que tranquilo porque se desespera en una jugada donde si bien es cierto pudo haber ocasionado algún peligro pero no no pasó a más gracias a que el remate de Municipal fue por encima Jorge Aparicio que hoy a primera hora continuó con su tratamiento en el pie tuvo el detalle de acompañar en el viaje de bus de donde estaba concentrado Comunicaciones hasta el Estadio Nacional y si es parte de todo el plantel que está concentrado que normalmente suele pasar para que todo el plantel esté ahí enfocado y unido para la obtención de un objetivo tanto de comunicaciones como de Municipal fue lo mismo pero en el lado específico de Aparicio pues si ya sabemos de la lesión que tiene y el apoyo incondicional a su plantel individuos trabajando para un esfuerzo colectivo tanto los rojos como comunicaciones buscando ese cetro el técnico paraguayo José Cartoso la llegada de Deleón y Cijara muy comprometido contra Alexander Larín Rudy Barrientos le quedó muy en curto ese servicio para Matos Castrillo luego Contreras Saravia Lescano aguanta Lescano contra la cobertura de Deleón le da su toquecito pierde la vertical el balón al frente y luego la llegada y salida por parte de Macuca que parecía levantó mucho la pierna exacto juego peligroso que si hubiera existido el contacto se convierte en tiro libre y directo y luego la interpretación de la tarjeta que el árbitro tuviera sacado en esa fase vaya ambientazo en el estadio nacional más de 10 mil aficionados han llegado para apoyar a comunicaciones y empujarlos y alentarlos en la conquista de la 31 6-1 Contreras servicio Nico Samayoa por arriba la tiene Jerez son pocos los que van en ofensiva en esa táctica fija pero si gana comunicaciones con ese cabezazo tibio de parte de Nico porque los únicos que estaban eran Nico y Anango no y aún así gana el jugador de comunicaciones en salida está la zona defensiva de los rojos la está llevando Portillo Portillo traslado muy largo viene en la barrida balón suelto es Oscar Santis atrás para Espino la pelota ha impactado en Altan atrás con Corena muy cerrados están los defensores de comunicaciones Altan la tiene el zurdo se perfila y desde aquí viene el tiro balón que va por arriba es para Freddy Pérez ¿Quieres saber cómo va tu liga favorita o lo más destacado del deporte? suscríbete a las notificaciones de www.chapintv.com y mantente al día con la información que quieres conocer ingresa a chapintv.com y responde con permitir a la caja superior que aparece en la página y listo Barrientos para Rosales servicio y apertura larga para Isihara la recepción a Viena atrás con De León bueno prácticamente De León le marcó la falta a Brian si ahorita ahorita es cuando el árbitro debe tener ese control como lo dije anteriormente porque esas faltas leves si las sigue permitiendo pueden tener una consecuencia de la reacción del jugador al que le hagan la mitad el tiempo continúa en su inexorable marcha con ese resultado comunicaciones serían los próximos ganadores del título nacional los rojos tienen que hacer por lo menos dos anotaciones para enviar estos tiempos extras así es así es y regala creo yo esa falta Larín sin necesidad porque estaba Isihara de espalda Barrientos listo para levantar el servicio todos harán un pique hacia el frente tanto los defensores como los atacantes de municipal y parece que está sangrando a Nangonó por eso es que le hace igual que Portillo como que los está sacando para que vayan a la revisión y aquí pierde más municipal porque Portillo es el que mejor cabecea de parte del equipo escarlata y es fácil para el árbitro le está indicando que tiene que salir si no quiere salir el juego no reanuda gran movimiento de la estratega tomando en cuenta que el hombre de Ecuador estaba al margen del terreno de juego y es una de sus mejores alternativas por defensiva y aparte tendría un elemento más los rojos se percata de ello y empieza a argumentar de que también Portillo tendría que salir y ahora incluso el cambio de camisola para Nangonó sí es que los dos primero saca Nangonó y después le dice a Milciades que tiene que salir también porque ambos tienen una herida y eso les está provocando el sangrado y más lo que mancha el uniforme por eso es que salen ambos jugadores Sandy eso en una herida tangible pero en la herida no tangible está desde el minuto 9 de juego pareciera que los rojos aún no salen de esa situación de poder superar esa anotación en efecto es lo que le mencionaba hace unos instantes que es esa parte psicológica de municipal que me parece en ese sentido municipal no termina de ser un equipo maduro que sepa transformar esos resultados adversos jugada importante Oscar Santis tiró un misil y luego se lanza pero no puede llegar a la conexión con la pelota Anagono un gran robo de comunicaciones que hay una apertura para que llegue Santis y en este centro potente imposible para que llegue a cerrar al segundo palo Anagono Rodrigo Sarabia entrega para Alexander Larín el centro de Alexander sin ningún problema para Ricardo Jerez que apresura su salida aquí está Matos lo está esperando Carlos Castrillo aparece Rosales Barrientos se quedó atrás para Pedro Altán cortó el juego bien el mediocampista de comunicaciones Corena Alexander Larín Andrés Lescano lo que hace Lescano es aguantar pero aquí la perdió contra De León el centro va a quedar muy en corto empiezan a caer los cuerpos y también empieza a ponerse un poco más friccionado restándole 28 minutos al clásico 322 y nuevamente ponen con una falta de frente al equipo de Municipal cosa que ya lo ha aprovechado pero sin sacarle réditos digo aprovechado porque Milciades ya ha cabeceado en más de alguna oportunidad y ahora lo ponen nuevamente para que puedan aprovechar esta falta hay jugadores que como Rexona en ninguna ocasión abandonan quienes son los que hasta ahora han sido determinantes para su equipo falta mucho por jugar así que atentos que pronto elegiremos al jugador Rexona doble modificación en las filas de comunicaciones Oscar Santi sale en lo que se especula podría ser el último partido de Oscar Santi se lleva la mano al corazón donde está el escudo y se retira con una anotación que puede ser anotación de título número 31 ingresa Leiner García este revulsivo que hizo la asistencia a mitad de semana para Anangono en el estadio del Trébol la salida de Andrés Lezcano este jugador que fue fundamental para el gran desempeño en los torneos internacionales que tuvo comunicaciones el ingreso ahora del catracho Kevin López tiro libre será Jaime Alas el que pasa Rudy Barrientos con el servicio por arriba ganado otra vez los centrales lo hacen muy bien si no es Macuca es Portillo pero le están ganando la partida a los centrales de comunicaciones y es que en cada pelota quieta siempre buscan al paraguayo y gana siempre por eso es que decíamos que cuando salió en la anterior jugada perdía más el equipo de municipal con la salida del paraguayo para que lo fueran a revisar y nuevamente como usted bien lo menciona gana en las alturas Sandy 64 y medio y una festividad total en los graderíos del estadio nacional por supuesto la afición de comunicaciones que hoy prácticamente en la capacidad permitida han abarrotado prácticamente el estadio nacional Doroteo Guamuch Flores con cánticos han estado alentando lo que ha hecho comunicaciones dentro del terreno de juego que sin dudarlo ha sido totalmente superior el conjunto albo a lo demostrado por parte de municipal tarjeta amarilla se le muestra a Macuca en 65 minutos de 322 si anteriormente Bryan aplicó la ventaja con muy buen criterio pero posterior a ella sucede la falta donde inmediatamente sanciona la falta y juzga la tarjeta de amonestación para el jugador número 13 aquí vemos la imprudente barrida del 13 primero le dio a Contreras y luego fue por Leiner reincidir si hubiera sido árbitro otro árbitro para juzgar hubiera aplicado las dos amonestaciones pero en la primera consideró que no era para amonestar sino que en la segunda por reincidir en infringir persistentemente las reglas de juego o juzgarla como una falta temeraria y inmediatamente la tarjeta de amonestación en las dos situaciones bien sancionada la tarjeta de amonestación cánticos en el estadio nacional Ricardo Jerez toda atención amarilla para Steve Makuka cuatro apuesto Jerez que le dice que se inclinen un poco más hacia el lado derecho del guardameta guatemalteco Kevin López con poca distancia Contreras también con poca distancia son 66 minutos de juego táctica fija para comunicaciones Kevin López con el disparo el guardameta Ricardo Jerez en la primera pelota que toca Kevin López que es este tiro libre pasa por encima de la barrera con el efecto a favor cerrándose para ese palo que está lejos de Ricardo que en esa estirada manda la pelota al tiro de esquina Alexander Larín Espino que tiene la cobertura de su compatriota Alexander Larín con el centro la saca el flaco Martínez en el primer palo tenía la anticipación de José Corena lo hacemos de nuevo el zurdo dorsando menos 15 esperemos si la pone peligrosamente de nuevo en el primer palo es hacia atrás de primera Contreras una jugada ya trabajada ya de laboratorio buscan a Moyo para que le pegue de primera le mete todo el empeine pero está mal posicionado porque no inclina el cuerpo y por eso la pelota se va por encima pero ya Comunicaciones también tiene otra variante en el tiro de esquina anticipa Alexander Larín le queda Leiner García que puede arrancar baja las revoluciones justo en la media cancha Barrientos que le pone tenacidad y también se barre pero la redonda le pertenece a Comunicaciones y Barrientos desesperado mostrando también esa hambre de que él quiere el título para los Escarlatas y en esta oportunidad la función de un cuarto árbitro es ayudar al árbitro en esta vacación y no permitir estas instancias quiere decir que posterior a ello le comunicó con la diadema para que sea amonestado el director técnico municipal por protestar una decisión arbitral tarjeta amarilla para el DT de los Rojos balón suelto y la barrida es de la zona central aquí está Saturnino que todavía continúa en el diálogo con el cuarto árbitro Larín el tiempo avanza 68 y medio Contreras se pone coqueto y luego se le complica la zona defensiva de los Escarlatas Altan para sacarla anticipa Nico Samayoa que pone un recentro por arriba viene Macuca Barrientos atrás con el Kiri de León en un despeje a medias Rodrigo Sarabia anticipa poniéndole la testa saque de manos para los Rojos de León Altan la lesbiana ganó por lo menos eso nos pareció a nosotros pero creo que el esférico será para los blancos Corena Samayoa un paso demasiado largo para Jaime Alas atrás con Jerez no presiona Kevin López el que si viene a presionar fue Leiner García Rosales ahora para el Kiri sigue de León Isijara Isijara avanzando Anangonó hasta donde ha venido para defender parecía que desplazaba Isijara aparentemente pueden juzgar una falta por cargar al adversario pero en esta ocasión el asistente bien ubicado para poder determinar que no existió tal posible falta buen esfuerzo de Anangonó y vimos en esa toma donde también sigue sangrando no le han podido cicatrizar bien y que no se han percatado el cuerpo arbitral principalmente por los asistentes el mismo Bryan tampoco no se ha dado cuenta de que le está sangrando todavía esa herida a Juan Anangonó falta sobre Rodrigo Sarabia así lo ha marcado Bryan López que permite también otra modificación para los rojos el Kiri de León sale ingresando John Méndez ingresa John 20 le quedan a la gran final Corena anticipa Isijara luego el flaco Martínez que poco o nada ha recibido en cuanto a valores muy bien el movimiento de López para Anangonó no le da la vida es de Macuca justo al límite del área grande y será lanzamiento de manos para los escarlatas más bien más bien más bien creo que es Alas quien se barre y puntualmente manda la pelota al lateral por ese rebote es Macuca el que se barre puntualísimo porque si no se iba solo Anangonó muy buen muy buen movimiento que hace Leiner con el borde externo le saca ventaja filtra ese balón pero puntual Macuca para evitar de que Anangonó se fuera nada más al frente contra Ricardo Jerez John Mendes recibe cambia de ritmo y busca la profundidad pasó él pero no el esférico y luego continúa la ovación están locos todos en el estadio nacional empujando haciendo al unísono un solo aliento para empujar a los blancos Corena Rosales Barrientos Chema hace un contacto con el roxuelo de Rodrigo Sarabia que la vende bien desplazar al adversario y la forma con el que hace contacto el brazo es lo que Brian juzga y se termina sancionando con el tiro libre y directo y la tarjeta de amonestación vemos ahí el desplazamiento no era necesario extender ese brazo por lo tanto bien sancionada la tarjeta y el tiro libre y directo tiro libre Rosales continúa hablando con Brian Espino viene contra López Jaime Alas será lanzamiento de manos aquí está Anangono en esa actualidad de esfuerzo de Anangono en el partido de ida y el de Oscar Santis en ese partido tienen aún a nada comunicaciones de el título nacional Rosales Makuka se barra Liner García y puede iniciar un contragolpe Kevin López nadie en referencia a la 16-50 Kevin va rumbo arco impacta en Jaime Alas y él se puede rehacer del esférico antes será Matos en zona defensiva para Portillo Rosales la quie de John Méndez aparece Pedro Altán Alas la mayoría de jugadas en la parte final del partido en el primer tiempo se gestaron por esa banda pero ya no está como extremo Jaime Alas está como lateral por esa banda John Méndez que intentó ir en el 1-1 contra Larín buena anticipación de Makuka que centraliza su juego la tiene Stima Kuka reparte para Méndez Méndez con el centro Espino envía la pelota al córner tercer saque de esquina que le corresponde a Municipal en el segundo tiempo son 29 minutos de la etapa de complemento 74 en el tiempo corrido aquí la repetición del servicio de John Méndez por atrás venía Matos Castillo sigue hasta donde puede a Isihara Alexander Larín también se va a poner doble barrera prácticamente en este córner Isihara levantando el centro otra vez ha ganado Portillo los centrales de los rojos han ganado todas por arriba lo que pasa es que la marca es muy tibia de parte de Anangono que es el que tiene que ir con él e incluso en un movimiento lo pierde de vista y le gana esa posición más el salto de potencia que tiene este jugador paraguayo nuevamente gana en las alturas es todo para Rudy Barrientos Andy Ruiz ahora se adueña de la media cancha ingresando con una alta tensión y responsabilidad Andy para que pueda mover los hilos de la media cancha de los rojos en esta parte final del partido cuando a partir de este momento le quedan 15 minutos a la gran final despeje de meta para Freddy Pérez Castrillo también que se sienta alguna molestia está mostrando Chamagua y si puede ser Calambre el que tiene recordemos que Castrillo no ha venido jugando regularmente y el peso del juego al minuto que llevamos es obvio de que se pueda sentir resentido físicamente hay que ver si Dapp la posibilidad de poder ser sustituido porque ya los Calambres ya están ahí por los gestos de dolor que tiene obviamente si son difíciles de poder nada más con estiramiento y que puede ingresar ha sido una noche muy larga para el flaco Martínez que solo la de cabeza en el primer tiempo fue la más clara que ha tenido si efectivamente ingresa Llanes por Castrillo para posicionarse ahí como lateral por la derecha y lo que usted mencionaba el flaco tuvo esa gran oportunidad de cambiar el rumbo al partido porque el centro perfecto de Alas y el cabezazo no fue en dirección de la portería y también aparte que no fue en dirección de la portería no llevaba mucha fuerza tiro libre para Rosales Makuka entrega para Isihara que está prácticamente como lateral por derecha dejándole esa posición de extremo ya sea John Mendes o Andy Ruiz que aquí viene Andy y en el partido de ida también Andy se metió en serio con Robles y también con Espino y ahora John Mendes recibe un jarabe mandibular de Contreras y empiezan los empujones y hay tarjeta amarilla para el capitán Rosales se le pone enfrente a Contreras también se suma Portillo Samayó intenta detener a Contreras que perdió todo el control se descontroló el capitán de comunicaciones otra vez Andy Ruiz Matos recibe empujón de su compatriota intentan provocar a Contreras lo están alejando el que se pone enfrente al igual que el jueves fue Espino haciendo una barrera una custodia prácticamente lo hizo el jueves protegiendo a Robles ahora está protegiendo a su capitán y se desata otro episodio donde está Anangono Contreras regresa y le susurra algo de seguro a Rosales ha ingresado incluso a los asistentes es el 322 el clásico se pone bueno chula si se pone bueno pero creo que que Moyo con la experiencia ahí lo va a echar roja para Contreras y roja para John Mendes lo más fácil lo más fácil lo más fácil para el árbitro no supo manejar con tantas tarjetas sabe que le pegaron muchas patadas a Moyo lo provocaron llegó en el forcejeo con John Mendes sin necesidad creo que deja el partido sin dos de los jugadores aquí lo vemos de nuevo profe wow y el asistente ahí el movimiento de John Mendes agrediendo en el rostro a José Manuel Contreras este es cuando se ha sido excelente trabajo en equipo y en estas situaciones el equipo arbitral tiene que calmarse analizar lo que pasó y luego al formar una opinión en conjunto determinar cómo se va a reanudar el juego y qué medidas disciplinares se van a aplicar por lo que nosotros vimos acá solo vimos una agresión del jugador número 11 no vimos reacción del jugador de comunicaciones por lo tanto la expulsión tendría que haber sido solo para el municipal y Moyo que ya estaba amonestado en ese incidente pero es lo que nosotros estamos apreciando en las cámaras el equipo arbitral tenía que verse esperado no tenía prisa y el asistente 1 el asistente 2 y el cuarto árbitro decir yo vi esto yo vi esto y determinar las sanciones disciplinares correspondientes Contreras ya estaba amonestado pero le muestran una tarjeta roja directa directa el minuto 78 fue amonestado precisamente en esa falta en esa falta y posterior se armó lo que nosotros vimos y es cuando hacen la expulsión y todo se genera de esta jugada donde Andy Ruiz sujeta a Rodrigo y empieza y empiezan el dime y direte donde intentan llegar a provocar a Moyo se empiezan a empujar empieza Brian ahí donde lo amonesta después se vienen todos los jugadores de municipal los de comunicaciones y es ya lo que ya hemos mencionado con la expulsión de dos de los jugadores uno para cada equipo Sandy y las reacciones en las bancas después de esta doble expulsión bueno inmediatamente el profesor Willy dándole instrucciones a sus jugadores de cómo van a hacer para intentar aparentar que no hay un jugador menos por parte de su equipo y lo mismo por parte de municipal rápidamente Cardoso intentó dar instrucciones consultando incluso con su asistente técnico porque recordemos ahora en este momento pues los dos equipos prácticamente están jugando con 10 dentro del terreno de juego y seguramente cambiará muchísimo de lo que hemos visto en este compromiso aprovecho Oscar para mandar saludos a la familia Molina Guevara hasta Toronto Canadá desde allá a través del 429 pendientes de este compromiso la tiene Andy Ruiz para Isihara Isihara en cara y engancha lanza el centro con la pierna izquierda y muy bien Allen Di María ya desenviando la pelota del córner si puntual en el cierre porque quien estaba atrás es el que más ha ganado en el juego aéreo que es Mircea Desportillo atento Llanes para mandarla al tiro de esquina tiro de esquina que será para Jaime Alas en beneficio de los escarlatas es la parte final del partido 36 minutos en el segundo tiempo centro con efecto al punto penal anticipan los blancos Ruiz segunda pelota para los escarlatas atrás para Andy Andy recién ingresado centro prolongado y ahora Anangono para defender Rodrigo Sarabia le pone personalidad al igual que la zona defensiva hasta que ha venido Macuca para batallar contra Rodrigo Sarabia los centrales han sido elementales en ofensiva para él que no prospera Sarabia entrega por el medio para Leiner García a velocidad también va Kevin Ruiz la tiene López Kevin la tiene López en cara López para la izquierda busca la profundidad centro en corto barrida de Rosales no pueden evitar el tiro de esquina Górner si no le saca provecho a esa transición después de ese robo que tiene comunicaciones Leiner abre el balón hacia Kevin pero este no le devuelve le quita más bien velocidad le tuvo que haber cedido el balón a Leiner que iba con mucha mayor trayectoria en velocidad y ahí pudo haber ocasionado algo mejor Andy que se pone en el primer balo aquí está Kevin López el catracho para levantar el córner para comunicaciones Macuca mira eso que le dice Ricardo Jerez López en corto para Alexander Larín Andy Ruiz en la cobertura Alexander contra Andy falta es del blanco Ricardo Jerez va a apurar y tiene que hacer el despeje rápido aquí está Ricardo Jerez para Chema Rosales Rosales con Jaime Alas Matos puede recibir Rosales combinándose con Macuca Andy Ruiz Cortillo ya se fue y está en terreno prometido y Cijara para que lo puedan buscar por arriba Sarabia Ladín López arranca comunicaciones Rodrigo Sarabia Leila García está solo ahora para López López ingresa a 16.50 el balón queda suelto mala toma de decisiones nuevamente de Kevin en ese robo ya van 3 contra 3 y Kevin siempre intenta agarrar para adentro y le facilita con muy poca toma de decisiones clara de parte de el hondureño Portillo de larga distancia un tiro muy pero muy desviado será despeje de meta 85 minutos de juego voy a aprovechar en esta pausa para mandarle un saludo a la doctora Estefanía Páez a Pepe hasta la democracia y también a un gran amigo a la familia de Pablo a la talagomera escuintla en comunicaciones sale con el número 33 Juan Anangonó ingresa con el número 9 Rodilio Castillo será Rodilio el que ingresa al terreno de juego Román Castillo aquí está Juan Anangonó abrazándose con Rodilio que ingresa restándole 5 minutos al encuentro despeje que hace Freddy Pérez el balón es para Jaime Alas 4 minutos le quedan a partir de ese momento de la gran final más tiempo de reposición Matos por arriba pasada para Isijada que pone el cabezazo tranquilo con frialdad con tranquilidad a bajar las revoluciones está Freddy Pérez bueno compañeros llegó el momento de comunicarle a nuestra audiencia a quien elegimos hoy como el jugador rexona del partido en esta ocasión será nuestra compañera Sandy Gómez quien nos comunique adelante Sandy gracias compañero el jugador rexona de hoy es por su entrega por su fútbol y por lo que aportó para su equipo Oscar Santis del club comunicaciones ahí vemos la jugada por parte de los salvos desde el sector de la izquierda levanta el centro Andes Lescano y muy bien Santis para abrir el marcador en este compromiso y con esto aparentemente sellar la victoria de comunicaciones en la gran final del fútbol guatemalteco excelente Sandy y recuerden que rexona no, nunca, jamás y en ninguna ocasión te abandona será Pedro Altan ahora a poner el movimiento teleférico Pedro recibe aquí está Altan en corto con Matos Matos tentado en pegarle ahora para Andy Ruiz Andy quería ser demasiado colectivo le vuelve a quedar a Ruiz Ruiz en apertura para Insijara ahora tiene Jesús Jesús con el centro muy pasado viene Portillo por la pelota contra Llanes Pedro Altan pecho y atrás Jaime Alas con mucho tiempo no le esperaba Pedro Altan hay desviación y será córner para los rojos en 87 Quinto saque de esquina que le corresponde al equipo de Municipal y en la toma que estamos observando no puede haber sancionado mano porque él tiene una posición natural y el balón está buscando el brazo centro muy pasado la recepción a López puede contragolpear comunicaciones y buscar una segunda anotación y si nuevamente se equivoca en ese robo en ese rebote y no salen claros para poder aprovechar que todo el equipo de Municipal se había ido al frente Ruiz Andy y la apertura para Jaime Alas Matos la quiere Jaime con el centro la pelota pasa peligrosamente frente al arco de Freddy Pérez que suscitara el recentro Pérez se adueña de la pelota estamos en la parte final del clásico 322 y con ese resultado comunicaciones serían los nuevos monarcas y si ya está a pocos minutos para que comunicaciones pueda celebrar ese ansiado título después de tantos años y a Municipal ha llevado toda su gente al ataque intentando a base de centros buscar cabezazos ya en en el área pequeña Rosales le recordamos que a qué minuto fueron las expulsiones al minuto 79 fue la cuestión de Contreras y la de Méndez desde el 79 se están jugando con 10 elementos los dos equipos Jaime Alas con el servicio Nico Samayoa anticipa luego Llanes para sacarla la están tirando a cualquier lugar todos los elementos vestidos de blanco están defendiendo Rosales Cargando el juego otra vez por el lado de la izquierda Matos se engancha sigue Matos un bomboncito a lugar de meta Freddy Pérez si un bombón ya hay 5 jugadores en ofensiva ya están buscando los centros pero cada uno de los centros no lleva ningún destinatario así es que aprovecha nada más Freddy para quedarse con la pelota Liner García se impone se cruza contra Macuca el árbitro central López marca la infracción será tiro libre en esta parte final se agregan 3 a la gran final 3 minutos se juegan a partir de ese momento corre el primer minuto de reposición y todos se vuelven locos en el estadio nacional escuchen y eso es lo que reclama el cuerpo técnico por los minutos que va a reponer Brian si y la toma también observamos al comisario Eric Álvarez que se acerca para decir al cuarto árbitro que no debe de permitir que hayan dos dando instrucciones o sea esa es una función del cuarto árbitro no del comisario el comisario le está apoyando situación que no lo hizo el cuarto árbitro y aprovechando también al iniciado Giovanni Salazar que está disfrutando de este triunfo de comunicaciones un saludo hasta Chimaltenango la lleva en conducción Pedro Altán Matos pasa Jaime Alas pone la pausa Matos Matos entre dos sigue con el esférico la tira a profundidad Espino viene en el relevo chocan los dos cubanos es despeje de meta mientras que Rico Samayoa le dice aguantemos esperemos Espino invita a todo el público que se ponga de pie y si ya prácticamente comunicaciones está listo ya falta poco para que finalice el juego comunicaciones ha ha tratado de mantener este resultado defendiéndose bien y sabido de que ya con pocos instantes para celebrar esa anhelada copa número 31 Sarabia Isijara anticipando la lleva Jesús sigue Isijara centro a la frontal del área Espino para reventarla aquí viene Ricardo Jerez será realidad en cualquier momento en menos de un minuto la esquiva número 31 para comunicaciones Sabayoa el bombazo Rubilio va a presionar a Rosales Jerez un disparo largo Corena a las alturas se impone Martínez Corena sale Alexander Andrés Lescano y todos en la banca empiezan a abrazarse Jorge Aparicio a pie de cancha también empujando a sus compañeros Willy Olivera a punto de reencontrarse con la copa que fue el último en entregarse las comunicaciones Larín Rodrigo Sarabia terreno de nadie para que ya termine esto en cuanto Ricardo haga el despeje estallará el estadio nacional termina el clásico 322 una copa que se le hizo esquiva comunicaciones por 7 años 4 2 3 4 5 4 5 6 7 8